Esto es una innovación que estoy seguro va a salir bien. Estoy seguro va a salir bien. Que nos va a permitir conectar la producción petrolera directa con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué? Para ir para arriba, compadre. ¿Para qué vayamos para arriba? Para poder sustentar los derechos laborales, salariales, los ingresos. Como hice ahora, que le puse el sexta ticket, que es un derecho familiar, un ingreso en 40 dólares indexado a todos los trabajadores del país. Y el bono de guerra lo puse en 30 dólares indexado. Quiere decir que mes por mes va a ser indexado, no se va a depreciar. Y también le mejoré el ingreso a los jubilados, más de 650 mil jubilados. Y le mejoré la pensión a más de 5.400.000 pensionados y pensionadas que tenemos en el país. Haciendo justicia en medio de una guerra económica. Y sale la ultraderecha como que le doliera al país atacarme por todas las redes sociales, a tratar de enturbiar las aguas para pescar en ríos revueltos. Porque esa ultraderecha, vendepatria, no tiene propuestas alternativas para Venezuela. No tiene capacidad para gobernar este país. ¿Y qué estoy haciendo yo? Buscando fórmulas para proteger a la clase obrera, para proteger al trabajador, a la trabajadora. Para proteger al pueblo honesto de a pie, buscando recursos de donde no hay. A veces de donde no hay. Porque al bloqueo criminal, ellos fueron los que llamaron al bloqueo. ¿Quién llamó al bloqueo en el país? ¿Quién le hizo el llamado al imperio norteamericano para que atacara a la industria petrolera? Para que atacara a todas las industrias del país. Para que atacara a la economía del país. Para que bloqueara al país. ¿Quién le hizo el llamado? ¿Quién? ¿Quiénes fueron? Ahí están. Pueblo reconoce, los ahí están. Una caravana de vendepatria. Ahora pretenden entonces atacar a Maduro para destruirlo. Porque yo estoy pariendo recursos para ponerle el ingreso mínimo a los trabajadores en 70 dólares indexados. Pues se lo puse. Y es lo más correcto y lo más justo. Y pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Y pido el apoyo de la clase obrera venezolana a este paso que hemos dado. Y son pasos que vamos dando. Y llegará el momento en que podamos dar pasos tan contundentes en las tablas salariales, en el salario. Claro que llegará el momento otra vez, porque lo hemos hecho. Llegará el momento que lo vamos a hacer y el plan está trazado. Está trazado. Escuchen las palabras que estoy usando. El plan ya está trazado. Y le vamos a tapar la boca a los hablachentos, a habladores de pistoladas. Y a los traidores y traidoras también. Porque ahí a la caravana de vendepatria a la derecha se le una caravana de traidores. Tuiteros mercenarios al sueldo de la corrupción. Que se visten de rojo rojito para atacar la revolución. Para atacar al presidente. Para atacar los planes sociales. Para tratar de confundir al pueblo. Que nadie se deje confundir. Vamos por el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Vamos a perseverar. Y vamos a salir adelante. Más temprano que tarde. Con esfuerzo, con trabajo. Vamos a recuperar el tiempo de la prosperidad. El tiempo del bienestar social. Lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr también. De tantas batallas, de tantos aprendizajes. Por eso este modelo que estamos aplicando. Compañeros. Es un ensayo que se pierde de vista. Primera vez que lo hacemos. Hay un plan trazado. Para recuperar toda la producción energética del país. Petrolera, gasífera, de refinación, petroquímica. Y que toda esa producción energética produzca platica. Platica. Y esa platica ¿para qué es? Para salud, educación, alimentos, vivienda, funcionamiento, pago de las nóminas. Ese plan está trazado. Y vamos paso a paso mejorando, recuperando. Y ahora entonces a esto le agregamos un elemento nuevo. Que es este ensayo. Que tiene que salir bien. Que es vincular la producción petrolera directa. De las macoyas que vayamos recuperando. Una por una. Esta es la primera. Vincularlo directamente a las prestaciones sociales, a los pensionados, a los salarios. Y vamos a ir alimentando directo el dinero directo del petróleo. A la recuperación y sostenimiento de los ingresos de los trabajadores, trabajadoras, jubilados, pensionados. Y de todo el pueblo de a pie, el pueblo noble de Venezuela.